Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz, muchísimas gracias a todos por el enorme apoyo recibido dentro de Orgaz Perfumes con Bizarro por supuestísimo y para quien quiera todavía unidades de Tears of Pain Black Edition están disponibles todavía los sets, quedan unidades de 50 ml, al menos creo, porque estoy grabando con muchísima anticipación todos estos vídeos señoras y señores, intro Gracias por ver el video Ya lo visteis en lo que es pues los unboxings, compras, no me pude esperar, tenía que probarla sí o sí y tengo encendido el micrófono, vale de acuerdo, son cosas que a mí me gusta hacer entremedio porque son cosas naturales Señoras y señores, vamos a ver, tenía muchísimo hype con ella, quería probarla, probarla, probarla y abrí la caja, lo siento, no el unboxing hice yo el unboxing Pero aquí está, ya estáis viendo que la botella está enteretita Y bueno, mientras estoy hablando pues ya la consabida, esto chirría, sí, chirría, la consabida Una vez que se le pilla el truco ya empieza a chirriar la muchacha Bueno pues, lo que estaba comentando, que efectivamente 100 ml Royal Oud y fantástica Pero con muchas consideraciones también El caso es que ya estáis viendo, caja al uso, sin ningún tipo de misterio La botella exactamente igual, no hay más misterios Si es que es lo que es, todo por lo menos en esta línea es así La femenina ya cambia la cosa Pero, señoras y señores, esta sí que baila la cabeza de la botella, el tapón Y bueno, vamos a empezar ya porque hay poquitas cosas que decir El vaporizador es auténticamente un espectáculo Y ahí estamos Vamos con lo que vamos, que son las notas de salida con corazón y fondo De esta Royal Oud de Crit ¡Eh! ¡Quieto parado! Recordad, pasaros por www.javierorgaz.com Porque si no la maldición está servida Pero además tenéis que comprar, no sirve de nada que vayáis para liberaros de la maldición Si no cogeis de la maldición, eh Cuidado con los de... ¡Maldición! Porque si no vais a tener un problema muy serio Porque vais a tener que estar tomando pastillas azules el resto de vuestras vidas A pesar de tener 18 años, 17, ¿vale? Así que estéis tardando en ir para allá y haceros con bizarro O las unidades que quedan de Tears of Pain Black Edition Ya está, todo dicho Estamos ya de camino a la Navidad Estamos en pre-campaña No sé dónde estamos, dónde nos quedamos Porque este vídeo no sé cuándo va a salir Pero salir saldrá ¡Señoras y señores! ¡Os dejo con el chiquillo! ¡He dicho! Limón, bergamota y pimienta en la salida En el corazón vamos a tener angélica, gálvano y, por supuesto, madera de cedro Almizcle, sándalo y el gran protagonista de la fragancia, entre comillas, el Oud Así que, señoras y señores, estas son las notas Efectivamente, se siente cítrica en la salida Pero tengo que comentaros que ya, pues, queda marcada la impronta de las maderas Del Oud y, por supuesto, de lo que es el cedro Muy subida en angélica, ¿eh? Muy subidica en angélica Y la angélica tiene un aroma muy peculiar que no a todo el mundo agrada Esto es una máxima Bien, estela de proyección Pues, al principio, sí que vamos a sentir como 2 metros de estela, 2 metros de proyección Pero, durante aproximadamente 45 minutos, que se van retrayendo Y, estamos hablando de concentración Eau de Parfum Que se van retrayendo y se quedan luego en la proximidad Es una fragancia cálida de abrigo Que, además, creo que puede servir absolutamente para cualquier época del año No está... es que es muy controlada No es una fragancia que tenga una enorme proyección Durante un montonazo de horas, ni muchísimo menos Tiene un desarrollo controlado Porque está buscando, sobre todo, elegancia Elegancia a través de lo que son las maderas Sí, cítrico, chispeante en la salida No tan chispeante Tiene matices muy oscuros en la salida Pero es por eso Porque, realmente, todo lo que son el cedro Y, por supuesto, el Oud Va marcando muy, muy fuerte Pero con los matices también de Angélica Que van saliendo desde el principio Porque es punzante Esa Angélica es punzante Luego se queda como más atenuada Pero la tenemos ahí en un todo Bien Con respecto a lo que es la duración Que es donde yo... Es donde me hace gracia, realmente, la fragancia Es que, efectivamente Aquí en el estudio Que es donde la he estado probando Durante ya una semana Te pones a sopesarla Y dices Te la coges y te la echas, ¿no? Y vas controlando el reloj y tal, ¿no? Y, efectivamente Te das cuenta De que a mí Me dura nueve horas Sin reaplicar Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Sin reaplicaciones Que a lo mejor yo Hubiese estado dispuesto A que me durase mucho más Porque, efectivamente Sé que dura más Porque cae en la ropa Y esto ya Te puedes olvidar Sin embargo Es la persistencia Que tiene ambiental Lo que me hace mucha gracia Porque, efectivamente El estudio Yo cuando lo abandono Cierro puerta ¿De acuerdo? Entonces Cuando entro al día siguiente O a los dos días Me doy cuenta De que esta de aquí Se ha ido oliendo y zumbando ¿Vale? Pero, sin embargo, en piel cae Es que es curioso Donde entréis con ella Vais a dejar impronta ¿Vale? Porque se queda Se queda ambiente Pero se queda muy agradable No es atosigante Ni muchísimo menos Pero es que se queda Es que se queda Pero en piel Ahí es donde tenemos el rendimiento O sea, no estoy diciendo con esto Que se utilice de ambientador Simplemente lo que estoy diciendo Es que vais a entrar a algún sitio Vais a salir de ese sitio Donde estéis Si es cerrado Claro, por supuesto Y Royal Hood Va a seguir Ahí ¿Vale? La gente lo va a percibir Durante unos minutos Se va a quedar en el ambiente O sea, es una fragancia Que deja impronta Donde quiera que estéis Pero lo gracioso de esto Es que, por ejemplo En el rendimiento en piel Que podemos esperar mucho más Más de 10 horas Habrá quien le rinda Más de 10 horas Pero efectivamente A partir de la novena Es donde yo En la novena Es donde yo Necesitaría la reaplicación De esta Royal Hood Ojo, cuidado Que no estamos hablando De ninguna tontería Que es un poco monstruito Pero es un monstruito de cercanía No es un monstruito Que sea avasallante Pero sí que es curioso Con respecto a la persistencia Que tiene en el ambiente Porque tú te vas Y abandonas el lugar Y todavía se queda ahí el olor Porque ya esa prueba Ya no es que solamente La haya hecho aquí Sino que además He estado en otros sitios Y cuando me he ido Y he visto a la persona Y me ha comentado Porque me ha comentado Oye Que llevabas puesto Que todavía seguía oliendo Cuando te habías ido Y yo Que guay Esto me gusta Digo Pero te gusta No, 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 no Súper agradable Súper agradable Muy chula Muy chula Y yo Vale Descanso en paz Rip Vale Entonces Esto por ahí Voy a hacer un corte Porque necesito beber agua Que no paro de hablar En cuanto al corazón Y era donde yo Si quería entrar Es donde está aquí El condumio real Porque están incluyendo Dos Materias primas Aceites esenciales Llamadlo como queráis Moléculas Lo que sea De gálvano Y angélica Son punzantes Y además Son muy especiales Esto no le entra Todo el mundo Por la nariz Lo que pasa Que aquí Los señores De grit Lo han hecho Estupendísimamente Bien Es donde Precisamente La fragancia Se siente punzante De acuerdo Y aquí está El secante Y es que es Donde se nota Y es donde se nota Pero además Está jugando muy bien El tema con el UD Tanto el gálvano Como la angélica Curiosamente Casan muy bien Con el UD Y en el tramo medio Lo que hacen también Es que resaltan Un pelín más Lo que es la madera De cedro Una fragancia Que además En la composición Y como nota De fondo Sí que incluye Esto que me quedó Así como un raro Y como nota De fondo Efectivamente Está el sándalo Sándalo Que está ligeramente Ahumado No es tanto En cuanto Una madera Que esté Aromatizada Sino que tiene Un tramo Ahumado Levemente Ahumado Muy leve No nos dejemos Llevar por el ímpetu Del viento Porque es leve 100% Lo siento No puedo evitarlo Ay de verdad Bonita mía Elegante a morir Ponerosla Cuando os dé La real gana La royal gana Ponerosla Sin ningún tipo De miedo Creo que Poquitas consideraciones Más Sí que efectivamente El UD Vale Tema UD Está Y se siente Un UD Que además Está Muy modulado Pero está Estamos sintiéndolo Pero es leve No es una expansión De UD Super animálico Salvaje Y agreste No Esto es un UD Que está Se sienten Las maderas Muy bien jugadas Por la parte De las plantas Que lleva Como el Gálvano Por ejemplo Y Que hacen Emerger Lo que son Los toques De madera De acuerdo Pero es perfecta Porque no Es un UD Es un UD Royal No es Un No es Un vasallo Ni un ciervo Que champeste No Esto es real Y esto tiene que ser Algo sutil Muy bien jugado Almizcles Blancos Toques florales Pero Sin ir A El exceso Total Y absoluto Las plantas Por un lado Los cítricos Vamos a ver Cítricos Por un lado En la salida Tenemos plantas Combinadas Con madera De cedro Como un trasfondo Que está ahí presente Me estoy ciñendo A las notas Legales Y oficiales Dadas Y luego Efectivamente Sí que vamos Haciendo el juego Con el UD Los almizcles Y el sándalo De acuerdo Pero es todo Muy unísono Se queda Próxima No es una fragancia Invasiva Pero si es una fragancia Que tiene persistencia En el ambiente Vais paseando Donde estéis Se queda Durante un rato Vosotros vais Y esto se queda ¿Vale? Entonces Pero siempre De una forma Completísimamente Elegante No es en absoluto Una fragancia Ordinaria No tiene nada Ordinaria Esto con un traje Yendo de sport Como no en chándal No por favor Porque tampoco es un after gym Ni nada de esto Pero esto viste De arriba abajo Al caballero Sería así señores Sí que no voy a hacer Más largo el vídeo Aquí está Royal UD Para coger Y disfrutarla A tope Muchísimas gracias A todos por estar aquí Hoy de verdad Súper recomendable Y espero que os sirva Pues un poco así De ayuda Pues Todo lo que estoy diciendo Con respecto a Royal UD Para que la podáis conocer Señoras y señores Muchísimas gracias Por estar aquí Me despido ya Diciendo una cosa Muy bonita En alemán Que es Auf Wiedersehen No, no De friki nada Él es un sabio Y además Lo está demostrando Gracias por ver el video